¿Sabías que para el 2025 se proyecta que esta revolución tecnológica que vivimos incrementará la demanda de trabajos? Así que invierte tu tiempo y educación de manera brillante aquí en el ITLA. ITLA orienta su vocación a cambiar la vida de la juventud dominicana mediante una formación académica de excelencia que los capacite para utilizar la tecnología como impulso de grandes transformaciones para el desarrollo de nuestros ciudadanos y de la sociedad. En esta carrera aprenderás a interactuar con los principales sistemas operativos del mercado. También aprenderás a brindar soporte a computadoras personales y a realizar instalaciones de redes. Al culminar el plan de estudio de manera exitosa, nuestros egresados serán capaces de diseñar, implementar y gestionar arquitectura de redes de manera eficiente. Algunas de las posiciones más comunes en las que pueden desempeñarse nuestros egresados son analista de redes, administrador de redes, analista de sistemas, entre otras. ITLA sigue avanzando con pasos firmes, construyendo una República Dominicana más tecnológica. Sé parte de esta familia y abre tus puertas a un mundo lleno de oportunidades. ITLA